¿Qué tal? En este próximo mes de febrero para que los pobladores de acá, del sector de Cachiche puedan también aprender todo lo que es, como menciono, artesanía turística y eso también sirva para que ellos puedan mejorar su economía con la visita de todos los turistas que sabemos de que diariamente vienen a visitar todo este sector. Es una petición que se ha hecho por parte de los moradores aquí, me imagino que ya estará en coordinación para poder implementar este tipo de trabajo acá en general. Sí, nosotros ya venimos trabajando desde el año pasado, pero en este sector aún todavía no habíamos iniciado, son 16 distritos en los cuales venimos trabajando. En el caso de ICA en algunos distritos también, pero en el caserío de Cachiche no habíamos iniciado con lo que es el desarrollo de capacidades, que lo vamos a hacer a partir del mes de febrero, tal como también atendiendo el pedido de los moradores que le han hecho al presidente. Y de esa manera va a ser mucho mejor, porque se va a contribuir a mejorar aún más la calidad de vida de este sector económicamente y con la mejor vista que va a tener también, con la vista que se va a poder prontamente ejecutar. Bueno, lo único nomás es que estamos ya nosotros analizando, ya tenemos todos nuestros planes de trabajo para iniciar ya con respecto a cada uno de los sectores, así como también mejorando las metas físicas, así como las metas presupuestales. Y el trabajo pues a partir del mes de febrero ya todas las comisiones van a estar listas para ejecutar eso. Ok, gracias mi amor.